La vida es un mazo marcado La vida es un mazo marcado La vida es un mazo marcado Las malas que embosca la dicha Se dieron en juego en cada ilusión Y así fue robándome fichas La carta negada de tu corazón Hagan juego, monte criollo Que en su emboque tu ternura palpite Hagan juego, me mandé mi resto en cope Y después de los tres toques con tu olvido Me topé Perdí los primeros convites Parando en carpetas de suerte y verdad Y luego buscando desquite Si en contra seguidas me dio tu maldad Me ofrece la espada a su filo Rencores del basto Te quieren, venga Hoy juego mi trampa tranquilo Y entre oros y copas Te habré de olvidar Hagan juego, monte criollo Que en su emboque tu ternura palpite Hagan juego, me mandé mi resto en cope Y después de los tres toques con tu olvido Me topé Me topé Me topé Me topé Me topé Me topé